Bueno, como es un tema en inglesa que voy a cantar, prácticamente una breve reseña a lo que dice parte de la letra. Todos los temas de balada o romántico tienen una historia, una historia amorosa en el medio. Encuentros y desencuentros, amores y desamores. En este caso, un caballero decide ponerle fin a una relación. Si tiene el coraje de decirle a esa persona que va a dejar que no lo haga más, porque ha encontrado otro amor que le ha robado el corazón, que está siempre con él. Y quiere explicarle a la persona que deja que es un pecado seguir en una relación que no funciona cuando no hay amor en el medio. Esa es un poco la reseña. Y pide, justamente, que le dé libertad para amar, que lo dejen libre, porque su corazón ya tiene dueño. Esto es más o menos lo que dice esta balada de los años 60, que fue un clásico número uno de un cantante formidable, que yo, con mucho respeto y no menos atrevimiento, he decidido recibir esa balada. Un cantante, un cantante de origen hindú, he decidido, que voy a hacer uno de sus temas más famosos. Déjame la libertad. Un cantante, un cantante de origen hindú, he decidido, que voy a hacer uno de sus temas más famosos. No, 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 no. Música Elis, no voy a pasar por ti. Willis me, my darling, let me go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!